¿Cómo puedo demostrarte, vida mía? Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni me encuentro de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas Las que más te dijeran lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras El viento se las lleva Acurrúgate en mis brazos Y callada Y los labios se hundan en un beso Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Yo quisiera verte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentros Lo que ahí quisiera Todo se hizo mi presa Por hacer que mirara Un abrazo en mi pecho Que no me venía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto y mucho Y mucho Mejor de más luchar con la Todo de mi vida Y yo arriesgué contigo Hasta la última brotar Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Encarga motivar Encarga motivar El amor Que yo por ti sentí ¿A quién le daré ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti Como yo algún día? Como yo algún día ¿A quién le daré Todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti Que llorará por ti Como yo algún día Nunca creí Encontrar el amor Así Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto Mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón sintió El oír tu voz El oír tu voz El mirar tu cara El sentir tu piel Y al amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú Ha hecho que tú Mi amor Tú 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 mi amor Y hacías Tú 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 Te Tú Tú Y Tú No te dejaré, tú siempre serás la mujer que soñé, que soñé. No te dejaré, tú siempre serás la mujer que soñé, que soñé. No te dejaré, tú siempre serás la mujer que soñé. Quise abrazarte y ya no estabas, miré a la puerta y te encontré, con tus maletas arregladas. Sin preguntarte lo escuché, dijiste que te marchabas. Que ya tu amor no existe en mí, que te perdone y crees mejor así, que continuar en mi morada. Esa mañana te perdí y al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y el amor. Tiene mi vida, cuerpo y alma. Y pensar lo que le quise como a nadie en la vida. Puse el lugar en mi cama y mi memoria, rosas blancas. Esa mañana te perdí. Y al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y el amor de mi amor, te di mi vida, cuerpo y alma, y pensar que te quise como en él, amé la vida. Tu saludó en el cama, y de memoria, rosas blancas. Tu saludó en el cama. Tu saludó en el cama. Tu saludó en el cama.